Hola a todos, a petición de algunas de nuestras seguidoras del canal Manualidades Genelo vamos a hacer un móvil y vamos a hacer un colgador con campanas que sí, primero les voy a enseñar cómo se hacen estas campanitas para ello vamos a utilizar aguja Nilo 035, perlas número 6 del color de su preferencia dos colores, yo voy a utilizar, para este voy a utilizar blanco y azul que sí, vamos a empezar cogiendo 6 perlas azules perlas número 6, recuerden 6 perlas azules, que si las llevo hasta lo último y aquí anudo aquí hacemos unos 2 o 3 nudos para que no se los suelten afirmamos y cortamos el restante reforzamos todas las perlas y ahora vamos a meter una perla azul una blanca y dos azules vamos a hacer florecitas de 5 alrededor de esta paso a la siguiente y hago el mismo proceso una azul una blanca y aquí meto otra azul 3, en la primera metí 4 perlas, ahora meto 3 aquí la reforzamos y me paso a la siguiente perla vuelvo y cojo una azul una blanca y otra azul refuerzo esta y así continúo trabajando las otras 3 que me hacen falta aquí metiendo una azul, una blanca, una azul y voy haciendo florecitas de 5 hasta llegar acá ya aquí me falta la última que si voy a pasar por todas estas aquí solo voy a meter una blanca y una azul y una azul reforzamos estas y aquí terminamos la segunda parte miren esta es la parte de arriba aquí ya llevamos dos pasos el primero hicimos una florecita de 6 y sobre ella trabajamos en cada una de las perlas florecitas de 5 que si hicimos alrededor 6 florecitas de 5 ahora me ubique aquí en esta perla blanca que así ahora voy a trabajar florecitas de 4 que si aquí voy a meter dos perlas azules y una blanca y así formo una florecita de 4 la refuerzo ubico aquí en esta azul y aquí voy a meter dos perlas blancas cogiendo una de base y una de la flora anterior refuerzo ahora cojo una de las que hice y la perla blanca de base serían dos meto dos azules y así voy a continuar por todo alrededor aquí metí dos azules después dos blancas dos azules dos blancas así hasta llegar aquí al final muy bien aquí ya me falta la última que si aquí meto una perla blanca reforzamos y otra vez me voy a ubicar en la perla blanca aquí voy a meter dos azules y una blanca refuerzo me ubico en la azul y aquí voy a meter dos blancas reforzamos aquí me ubico en la blanca y meto dos azules y así le doy la vuelta nuevamente y aquí termino y aquí termino metiendo una blanca hago esta vuelta y hago otra más serían de florecitas de cuatro serían una dos con las que estoy haciendo y otra más que vamos a hacer serían tres aquí ya estoy terminando la tercera vuelta miren con florecitas de cuatro con florecitas de cuatro llevo una dos y la tercera que aquí la cierro con una perla blanca la reforzamos yo voy a hacer este colgante con azul quiero hacer el el móvil con campanitas de varios colores bueno ya que ahorita vamos a trabajar en cada una de estas que tenemos aquí en una de estas perlas voy a trabajar florecitas de cinco solo azules que si en la primera voy a meter cuatro perlas las reforzamos cojo una de las azules aquí voy a coger esta flor azul esta perla azul y esta de la base serían dos metro tres refuerzo ahora voy a coger la blanca y meto tres perlas así voy a seguir metiendo tres perlas hasta llegar a la última que en la última meto solo dos así seguimos trabajando por todas estas perlas alrededor hasta llegar aquí al otro lado aquí ya me falta la última tengo tres de base que si meto solo dos perlas y así terminamos la última florecita de cinco de la campana la reforzamos la reforzamos y aquí vamos a rematar hacemos unos dos nuditos para que no se nos suelten para que no se nos suelten y lo escondemos hacia la perla aquí cortamos listo aquí tenemos una campanita así vamos a hacer cuatro para el colgante hacemos cuatro y para el móvil vamos a hacer catorce que si tenemos tarea para realizar si queremos hacer los dos entonces debemos hacer dieciocho campanitas así del color que ustedes deseen yo quiero hacer el colgante azul con blanco pero el móvil lo quiero hacer con campanas de diferentes diferentes tonos tengo naranja tengo verde de varios colores que si quiero hacer un poco colorido que si para el próximo video vamos ya a armar las campanitas con el colgante y con el móvil y para este vamos a necesitar para la rueda que vamos a hacer para el colgante y el móvil vamos a necesitar perlas número 8 del color que ustedes deseen y nylon calibre 0.40 esos son los materiales que vamos a utilizar y bueno también vamos a utilizar las perlas que estamos con las que estamos trabajando las número 6 de los tonos que ustedes estén trabajando para ayudar a armar las campanas y unirlas con el colgante ah también vamos a utilizar hilo blanco para que tengamos todos esos materiales para el próximo video para que tengamos